Hola, mi nombre es Edgar y bienvenido a BMW of San Antonio. Hoy estoy muy emocionado porque por fin llegó algo muy especial. Estamos aquí con el XCM Competition en el color rojo Toronto o Toronto Red. Primero empezamos con el Kidney Grill en el color negro que viene específicamente diseñado para el carro M. Otro elemento que hace este carro tan especial es el diseño del espejo que solo viene también en carros M. Por primera vez BMW está ofreciendo llantas de 21 pulgadas en la parte del frente y 22 pulgadas en la parte anterior. Y el último elemento que les quiero presentar es el Gurney Flap en la parte anterior del carro que le da un diseño muy especial al XCM. ¡Gracias por ver el video!